Presidente, recientemente se dio el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay voces que ponen… ¿De quién? De Clara Luz Flores, la excandidata al gobierno de Nuevo León, y justamente por esta polémica en la que se vio envuelta en ese momento, hay voces que ponen en tela de juicio su desempeño en esta instancia. ¿Cuál es su opinión ante estas reacciones? Pues que respeto yo los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño, del cargo. Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe, además yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente. Entonces, no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre van a haber inconformidades. Gracias. 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 Gracias.